La ciudad Y la luz va dando paso a la oscuridad Porque esta noche que nacerá Está llegando ya Pasan los minutos y así pasa la vida Pasan los instantes que quedan atrás Es cada segundo una despedida Un día menos será Cambia el color, cambia la luz, cambia la vida a tu alrededor Y se viste de noche la ciudad La ciudad De vuelta en bruma se amanece Y hasta parece que va a llover Mientras la noche se va Y la luz va desplazando a la oscuridad Porque este día que nacerá Está llegando ya Pasan los minutos y así nace la vida Pasan los instantes que están por llegar Es cada segundo una bienvenida Un día nuevo será Cambia el color, cambia la luz, cambia la vida a tu alrededor Porque después de todo es un día más Pasan los minutos y así pasa la vida Pasan los minutos y así pasa la vida Pasan los instantes que quedan atrás Es cada segundo una despedida Es cada segundo una despedida Un día menos será Cambia el color, cambia la luz, cambia la luz, cambia la vida a tu alrededor Porque después de todo es un día más Porque después de todo es un día más Cambia el color, cambia la luz, cambia la vida a tu alrededor Porque después de todo es un día más 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 Gracias.